Disney se encuentra en una situación demasiado complicada actualmente. Bob Iger lo sabe, tiene miedo, se está volviendo cada vez más complicado controlar la narrativa y tenemos también a Nelson Pelks, que está hambriento señores, tiene unas ganas de tener esos asientos en la junta directiva y no va a parar hasta conseguirlos. Pero también tenemos el trailer de Acolai que salió hace poco y nos encontramos con más control de daño que es ridículo y escucha este porque este se va muy lejos honestamente. La Day no es la razón por la que Star Wars está empeorando. Los fanáticos de Star Wars que se quejan de la próxima serie Disney Plus de Leslie Headland de Acolai están enojados con la franquicia por razones equivocadas. Claro, entonces te meten de ahí hasta en la sopa, tienen cientos de casillas que marcar simplemente para poder darle luz verde al guión, dejando de lado cualquier otro aspecto de la producción, así que imaginate, y resulta que nosotros somos los equivocados. Encima te lo dicen no como si fuera una opinión, no como si fuera su opinión. Lo que hacen es afirmar, o sea, lo aseguran. Como siempre, nosotros somos los equivocados, también somos los culpables y las cosas salen mal incluso. Es la forma de funcionar de estas personas. Necesitan gente que sientan alguna clase de, no sé, de culpa. Necesitan gente que sienta que son víctimas o reducirlas de alguna manera. Necesitan lavar cerebros para que sean más fáciles de controlar. Pero a su vez nos encontramos con esto. ¿Por qué tengo que tener otra película de Marvel que sea exclusivamente de mujeres? Multimillonario critica a Disney y Woke en medio de una batata por poderes en la junta directiva. Y nunca mejor dicho, porque The Acolite va a ser justamente eso. Una serie de mujeres que seguramente va a tener unas cuantas tortas dando vuelta. Y posiblemente por parte de la trama se trate incluso de alguna especie de amor lésbico o algo similar. Y tengo los huevos bastante por el piso de esta clase de cosas. De hecho ya lo vimos en la última Casa Fantasma, que sí, ya sé, no tiene nada que ver con Star Wars. Pero de nuevo, ese intento sutil y por las dudas, dejo, sutil, entre comillas, de atracción lésbica entre una de las protagonistas y un fantasma. Vamos chicos, qué desastre, este es el Hollywood moderno. Muy buenas gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Entonces, esta clase de artículos en donde se afirma que Day no es el problema resultan sumamente graciosos porque sí, lo es. Lo es cuando todo lo que estás haciendo tiene que cumplir con ciertas condiciones insanamente estrictas. Lo es cuando se intenta adaptar una historia que ya tiene una base creada. Cuando se intenta adaptarla a tiempos modernos acompañados de guiones basura que simplemente son un check tras otro check. Escucha esto. De todas las explicaciones sobre dónde podría haber ido Cuesta bajo la franquicia, una parece particularmente equivocada y persistente. Es el mismo tipo de quejas que ciertos fanáticos han estado impulsando desde que la serie volvió a la vida bajo la dirección de Disney hace casi una década. Pero cuando volvió a levantar la cabeza esta semana, en respuesta al avance de la próxima serie de Disney Plus, The Acoly, la reacción tomó una nueva forma de moda. Anti-Day. Pero eso no es todo. El artículo sigue y comentan que el tráiler te tiene que gustar porque tiene un guqui, una cantina y jedis con sable de luz. Ya está, por eso te debería gustar. Claro, seguro, lo que vos digas artículo. Está todo bien. También afirman que no se sabe mucho de la trama, más allá de lo básico que nos hemos ido enterando, pero citan lo que dijo Leslie Hedland, que básicamente describe al programa como una mezcla de Frozen y Kill Bill. Escuchaste bien, así lo describió. Subimos un video hablando de eso hace unos días. ¿Que vos querías algo de Star Wars? No, para nada. Vas a tener mujeres empoderadas y amor lésbico por doquier. Como dijo Kathleen Kennedy en Soapar, ni más ni menos. Pero escucha lo que Nelson Pels comentó a Times. No van a recibir un mensaje. Exacto. La gente quiere ir al cine o ver series para pasar un buen rato y desconectarse de la realidad. No necesitamos representación acá. Necesitamos historias que sean geniales, que nos hagan volar, que imaginen cosas que no vemos en el día a día. No necesitamos representación. No necesitamos una especie de conferencia de casi dos horas por la que encima tendríamos que pagar. Profundizando más, Nelson Pels preguntó ¿Por qué tengo que tener una Marvel que sea exclusivamente femenina? No es que tenga nada en contra de las mujeres, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué no puedo tener Marvels que sean ambas cosas? ¿Por qué necesito un elenco totalmente negro? Refiriéndose justamente a Black Panther. Evidentemente, estos comentarios de Nelson Pels los hizo haciendo referencia a Marvel. Aunque no podemos negar que todo esto también se podría aplicar a Star Wars. O, mejor dicho, a todo Disney en términos generales. Lo peor de todo es que incluso hasta el mismísimo George Lucas se giró hacia el lado oscuro, como afirma este artículo de Fandom Pulse. Veamos, Lucas es uno de los mayores accionistas individuales de Disney y escucha esto. The Dark Herald examina a George Lucas respaldando a Bob Iger sobre Nelson Pels. Crear magia no es para aficionados. Sigo siendo un accionista importante porque tengo plena fe y confianza en el poder de la trayectoria de Disney y Bob, para generar valor a largo plazo, he votado todas mis acciones por los 12 directores de Disney e insto a otros accionistas a hacer lo mismo. Fue lo que dijo George Lucas. Así que hasta el mismísimo George Lucas ahora está completamente aliado con Bob Iger y el Disney moderno que conocemos en la actualidad. Así que esto, señores, esto es lamentable. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.